Queremos conectar con el otro lado del Atlántico, me dicen ya mis compañeros que ya estamos con don César Vidal. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias a Dios, muy bien. Don César, ¿cómo ha visto usted desde el otro lado del Atlántico, cómo estas bestias pardas se enfrentaban a estos policías que con los escasos recursos que le dio el gobierno pudieron aguantar el ataque salvaje de esta gente? Bueno, vamos a ver, es un proceso revolucionario lo que está viviendo ahora Cataluña, que no se quiera ver esto en España, incluso se quiera opacar con episodios como el de la exhumación de los restos de Franco, es otro cantar, pero en Cataluña es desencadenado un proceso revolucionario, está por ver si este proceso revolucionario finalmente va a ser sofocado o va a llegar hasta el final, y en ese proceso revolucionario tiene un peso esencial, incluso de la violencia, que no es una violencia espontánea, la gente que estaba actuando violentamente contra las fuerzas de este Estado, utilizaba tácticas de guerrilla urbana, biologístico, incluso una cobertura en el resto de España, hay una cobertura internacional, y en estos momentos realmente lo que está en el aire es cuál es el siguiente brote, el siguiente estallido de violencia revolucionaria, porque quiero insistir en esto, la revolución ha empezado en Cataluña, no se ha abortado, se está discutiendo la manera en que continúa ese proceso revolucionario, pero el proceso revolucionario como tal es innegable. Entonces, aparte de esta violencia, de esta revolución que está produciendo en Cataluña, está el indulto que acaba de dar el Tribunal Supremo prácticamente a los golpistas, este indulto que lo han tapado con una sentencia de risa, porque todos sabemos que en breve los golpistas, lo máximo que van a estar, además, estando en las cárceles de Cataluña y teniendo las competencias de carcelarias en el Gobierno de la Generalidad, no van a estar más de medio año o un año en lo mejor de los casos. Bueno, a mí eso me parece incluso optimista, yo no me quedaría en absoluto sorprendido si los golpistas se comen el turrón en casa, la sentencia es una sentencia peculiar, yo le dedico a un editorial del programa La Voz, que creo que es el editorial más largo que he grabado en mi vida, creo que tiene una primera parte ejemplar en el sentido de que hace una exposición de los hechos, que es muy ajustado a derecho, y además tritura los argumentos de los nacionalistas catalanes en cuanto al derecho a decidir, y demás estupideces que llevan clavando en las neuronas de la gente que vive en Cataluña desde hace décadas, pero la segunda parte de la sentencia jurídicamente es un disparate, realmente es una sentencia en la que se ve que querían sacar un resultado y el resultado sale, pero es un verdadero disparate, cuando se habla incluso de ensoñación o de que no querían llegar a la independencia de Cataluña, etc., esto llega al delirio, y por supuesto contiene otro elemento que usted menciona muy bien, que es el hecho de que no han respondido a la petición de la Fiscalía para que al menos cumplan la mitad de la sentencia antes de que se les aplique el tercer grado. Como la Administración de las Prisiones de Cataluña la tiene un gobierno que en estos momentos está ayudando a la revolución en Cataluña y que es abiertamente pro-golpista, pues es imposible que los golpistas de la sentencia puedan comerse el turrón en su casa, y cubrir esto con medidas como que, por ejemplo, les pongan una pulsea telemática a los condenados o cuestiones de este tipo. Pero quisiera decir que es curioso como, por ejemplo, alguno de los condenados ya se ha expresado en el sentido de que, claro, que hubo una rebelión, que efectivamente si el rey pronunció un discurso es porque había una rebelión, pero lo que sucede es que él cree que esa rebelión no es ilegal y que, por lo tanto, es vergonzoso que les hayan condenado. Yo creo que ese es otro elemento que se va a utilizar para continuar el proceso revolucionario y quiero subrayar esto porque me parece importante. Es decir, la gente a veces cree que las revoluciones no son así. Ha habido revoluciones como la Revolución Francesa, que empezó con actos mucho menos cultuarios, como es, por ejemplo, que los diputados decidieran que no salían del lugar donde jugaban a la pelota. Es decir, las revoluciones, con la distancia ves que era una revolución, ves cuando empiezan, a veces son más cortas, a veces son más largas, a veces triunfan, a veces fracasan, pero en Cataluña ha empezado una revolución y la finalidad de los protagonistas de esa revolución es coronar un proceso de secesión. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Arrojo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte saludo. Y amigos, continuamos.